Bueno, continuamente estoy tratando de hacer algo nuevo, incluso innovando, haciendo... Me gusta mucho, incluso le gusta a la gente, por lo que me doy cuenta, el hierro reciclado. Por eso otra vez me volqué un poco al reciclado. En realidad, pareciera que llama más la atención lo que se puede lograr hacer con descarte. Entonces, por eso volví otra vez al reciclado. Aunque por ahí no descarto de que sigo otra vez haciendo alguna réplica original o alguna cosa así. Bien. Estas dos obras que estamos observando son las dos últimas, ¿no? Estas son las dos últimas. ¿Y en qué consiste cada una? Bueno, la del brindis es una cosa que lo hice porque había hecho el balde ese que volcaba la chatarra. Y me di cuenta que me gustó mucho. Entonces dije, voy a hacer otra vez algo con las manos que quedan en el aire, los brazos. Y bueno, se me prendió de hacer una botella de vino con un vaso y con un cartelito que se brindemos por la vida. Bueno, muy representativo también de la familia, de lo que somos nosotros también, ¿no? Y bueno, por el vino decís vos. Sobre todo por el encuentro. No, por supuesto. No, este... Me gustó eso porque, bueno, creo que todos tenemos que agradecerle mucho a la vida. O sea, yo soy un agradecido a la vida por eso que se me dio por hacer eso. ¿Y la otra? ¿La segunda obra? Bueno, la segunda obra, dije, como es una... Una bicicleta es una cosa bastante común. Y dije, no me puedo quedar sin hacer una bicicleta. Y dije, la voy a hacer con cadena. Entonces intenté hacerla con cadena. Bueno, la verdad es que... Por lo que... Los pocos que la vieron, gustó mucho. Así que, bueno, por ahí... Por ese motivo voy cambiando. Voy usando cadena, voy usando chatarra. Y bueno, para ver la reacción de la gente. Bueno, hay una, digamos, la gente está tomando conciencia de esta cuestión del cuidado del medio ambiente. Y muchas personas por ahí hacen artesanías con elementos de descarte. Este es un material muy noble, los que vos usás en cada una de tus obras también, ¿no? No, por supuesto. Incluso no nomás en el caso mío que uso la chatarra de hierro. Pero estoy tan empapado y me gusta tanto eso que justo lo que comentás vos, en distintas maneras hay tantas cosas para reciclar y se puede hacer. Que cada vez más se nota que ya es un hobby. Aparte, cosas para la venta que son muy interesantes y que están hechas todas con descarte de distintos materiales. Sea plástico, sea cubierta, sea... O sea, es muy llamativo lo que se está haciendo. Mico, hablábamos fuera de cámara de que uno siempre quiere mostrar lo que hace, ¿no? ¿Este año te va a dar la posibilidad de ir a alguna muestra a nivel, digamos, local o en otros lugares? Bueno, el tema es... El año pasado me invitaron en julio a Catamarca, a la fiesta del Poncho. Y no fui. Le prometí que este año iba a ir. Pero lo que pasa es que posiblemente me voy a alejar un poco de esto porque... No es muy fácil de llevar. Son muchos días. Mucha gente. Bastante problema con el traslado de las piezas. Incluso de armar los stands. O sea, es una cosa que... Ya a mi altura no es muy fácil. Hay piezas que son muy pesadas. Entonces, bueno, en estos momentos, por supuesto, cuando hago algo me gusta mostrarlo. Y, bueno, lo que estoy haciendo... Me están invitando así a exposiciones zonales que son a beneficio de algo. Entonces, bueno, con gusto voy. Por ahí hay una exposición de autos restaurados. Y entonces, en ese caso, llevo únicamente los autos, las motos en miniatura. Estuviste participando ahora, últimamente, ¿no? De una exposición de esas características. Sí, hace cosa de un mes y medio, más o menos, estuvimos en Colonia Belgrano. En una exposición a beneficio del fútbol infantil. ¿Y llevaste qué piezas? Llevé el Mercedes-Benz de Fangio, el Ford modelo 1914, el Chevrolet, la moto Honda y la Harley. ¿Y qué repercusión tiene en la gente cuando ve este tipo de piezas? No, por supuesto que llama mucho la atención porque, bueno, todos están acostumbrados a ver las piezas en tamaño natural. Y por ahí ver en miniaturas que realmente son originales a las de tamaño natural. Como ser los Chevrolet, el Ford y todo eso. Que hay autos de ese modelo restaurado a cero. Y, bueno, en este caso es lo mismo, pero en miniatura. Bien. La posibilidad de participar de alguna muestra aquí en San Carlos o en la zona, bueno, seguramente está dada para este 2015. No, por ahora, no, por ahora, o sea, no tengo ninguna en vista, no tengo ninguna invitación. Así que, bueno, por ahora me conformo con mostrar lo que hago. Bueno, el medio de comunicación también es una buena posibilidad para que la gente se vaya enterando de las obras nuevas que van apareciendo. Y en este sentido, ¿ya estás ideando? ¿En tu cabeza ya hay alguna otra idea para comenzar a hacer alguna otra pieza? Eh, sí, yo creo que hasta demasiado me da vuelta la cabeza. Vos sabés que se me cruzan tanto las cosas, o sea, es un poco el problema que tengo, que soy un poco ansioso. Y por ahí veo una pieza y digo, o se me prende algo, como en estos casos que estás mostrando, ya no es más, como pueden apreciar, no son copiadas de algo haciendo una réplica. Son creación propia. Exacto. Estas cosas por ahí se me cruzan a mí y las hago. Y, bueno, como te comenté antes, me doy cuenta que gusta mucho. Ajá. Incluso más que la réplica, porque vos podés copiar algo en miniatura, por supuesto tenés que hacer todas las piezas, ¿no? Pero pareciera que cuando vos se te cruza algo y lo hacés, o utilizás una cadena o algo, como en el caso de la bicicleta, que vos con una cadena sola de una bicicleta en desuso podés lograr hacer la bicicleta y la persona que está arriba. Hasta el detalle de la cantimplora tiene, ¿no? La bicicleta. Claro, bueno, el detalle es una cosa muy importante, porque a veces hay detalles que por ahí decimos, ah, no vale la pena hacerlo. Pero si vos haces una pieza y no le llevas la punta a los detalles, por ahí cuando tenés la pieza terminada te representa un 20 o un 30% de cosas que faltan. Entonces siempre hay que tratar de darle importancia al detalle. ¡Gracias!